Paolo Guerrero fue presentado el día de ayer con la nueva camiseta conmemorativa por los 15 años de conseguir la copa con Mebol Libertadores a día de hoy ya Liga de Quito ya presentó su máxima figura en este preciso instante donde claro hay cosas importantes que hay que resaltar sobre esta contratación el futbolista estará llegando por solo 6 meses solo para este segundo semestre de la Liga Pro aparte de esto se ha desmentido el rumor de que estaría recibiendo premios individuales por objetivos deportivos a día de hoy también se espera que esté llegando un nuevo refuerzo por ahí se viene mencionando mucho sobre la opción de que Jan Hurtado esté llegando a Liga de Quito también por 6 meses pero con una opción a compra actualmente crecen las posibilidades de que llegue ya que Boca Juniors dueño de los derechos deportivos de Hurtado de este futbolista venezolano estaría intentando hacer caja con la salida de determinados futbolistas ya que a día de hoy uno de los objetivos en este mercado para Boca Juniors es poder contratar al futbolista delantero uruguayo Edison Cavani por ende es muy probable que un delantero al menos a día de hoy de Boca Juniors termine siendo cedido y esta es la opción que Liga de Quito estaría tratando de aprovechar a día de hoy y y Gracias.